Compañeros, compañeras, en primer lugar saludar a todos y a todas quienes están acá presentes frente a este espacio de homenaje de nuestro compañero Víctor Jara y por supuesto a las juventudes comunistas de Chile que celebramos 87 años de lucha, de lucha y batalla contra el modelo, con los sueños de Víctor Intascos, con la disposición de llevar los sueños de Víctor Jara, de nuestro querido compañero a la realidad, a lo que significa una juventud que tome un ejemplo, pero que ese ejemplo lo utiliza diariamente, lo traiga presente y por tanto a Víctor día a día, en cada batalla y en cada lucha. Estábamos frente a un momento de grandes dificultades en el país y no podíamos no estar acá, frente al compañero Víctor Jara, con él, acompañándolo, conmemorando nuevamente la unfatidia y causa de septiembre, pero en concreto también porque esta juventud día a día abraza el ejemplo de Víctor. Y cuando decimos que estamos frente a momentos difíciles, a estos tiempos difíciles, es porque enfrentamos una agenda antiderecho tremendamente agresiva. Estamos seguros y seguras que Víctor Jara estaría aquí acompañando cada una de las luchas de esta juventud y del pueblo contra esta agenda. Claro está que nuestro compañero Víctor Jara exigiría unidad, exigiría unidad y más unidad. sabría que nuestras fuerzas insuficientes requieren de otras fuerzas insuficientes para hacer la fuerza suficiente y para poder impedir que esta agenda se concrete. Queremos decir que la juventud comunista de Chile está trabajando hace tiempo, pero cada vez con más fuerza y reafirmando en estos 87 años su disposición, con todas las fuerzas en la calle, con la movilización a interrumpir la agenda antiderecho del gobierno Sebastián Piñera y con ello abrir una nueva agenda de justicia social en Chile. Compañeros y compañeras, estamos en un momento fundamental y las nuevas generaciones que tomamos el ejemplo de anteriores generaciones, pero también con ese ejemplo sabemos que tenemos que crecer más, que tenemos que ser mejores cada día, cada día que pase tenemos que parecernos más a Víctor Jara y tenemos por supuesto que ampliar la fila de esta juventud para que desde ella, desde ella con la fuerza que ha caracterizado a esta camada de luchadores y luchadoras sociales que durante 87 años han dejado también su vida en la calle. Y hemos dicho en cada uno de los pasos que hemos tenido acá en el cementerio, homenajeando a cada una y a cada uno de nuestras camaradas, que así como importante sangre derramó esta juventud y con ella los mejores y las mejores hijas del pueblo chileno, no estamos dispuestos ni dispuestas a vivir nuevamente el calvario de la dictadura y por tanto, defender cada avance que conquistemos. Por eso esta juventud es internacionalista. Su carácter revolucionario tiene que ver con abrazar las luchas de los pueblos en el mundo. Y así solidarizamos con los compañeros y compañeras, con el pueblo de Venezuela, con el pueblo de Colombia, con el pueblo de Cuba. Y Víctor Jara estaría aquí acompañándonos también. Y abrazamos esos sueños, abrazamos a los compañeros y compañeras que luchan contra un imperialismo que no les ha permitido el derecho a su autodeterminación. Porque también en Chile, para el 73, exigíamos la autodeterminación del pueblo chileno de poder hacer los cambios que necesita el país. Seguimos exigiendo la autodeterminación también de nuestro pueblo. Y por tanto, a todos los pueblos del mundo. Compañero Víctor Jara, esta juventud, esta juventud de ya 87 años, se dispone con cada una de sus fuerzas a aumentarlas también y en unidad, a luchar y a seguir luchando hasta alcanzar tu sueño, el sueño del pueblo chileno. Y por supuesto, un Chile distinto y justo. Compañero Víctor Jara, presente, ahora y siempre. Gracias compañeros y compañeras.